Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que miren, tu amor quiero mirar. Lo segundo es que vamos ahora a contemplar una narración, una narración. Me servirá para entender cómo se entra y vive en la Divina Voluntad, el ejemplo del mal. Todo lo que existe, incluyendo la persona humana, está dentro de la Divina Voluntad, así como los habitantes del océano habitan dentro de él y permanecen en él sin poder salir, pues de lo contrario morirían sin remedio, dejarían de existir. ¿Qué es el acto único y eterno de la Divina Voluntad? Imagínense un gran mar. ¿Qué es el mar? Una sola masa de agua, una única masa de agua. Pues imagínense que la Divina Voluntad y el ejemplo más gráfico, de hecho Jesús lo usa, para hablar de su voluntad es como un mar. Y piensen que en eso el mar es como una inmensa piscina. En esa inmensa piscina hay miles de cosas metidas ahí flotando y viven ahí. Y si alguna de repente dijera, yo me quiero salir del mar, para ir a no sé qué lugar, se muerda. Pues la Divina Voluntad es un solo acto, es como el mar, que contiene todo. Y las cosas están dentro de la Divina Voluntad como si estuvieran en el mar idéntico, como si estuvieran metidas en agua así. Así estamos nosotros ahora en este momento. Imagínense como si todo este salón y afuera esa naturaleza y todo estuviera inundado de agua hasta arriba y nosotros metidos dentro de esa agua. Así estamos en este momento dentro de la Divina Voluntad. ¿Qué les parece? Tal cual, la Divina Voluntad, y lo dice aquel famoso capítulo que es muy ejemplar para las almas que inician, es como el aire que se puede respirar. Y dice, circula por todas partes, pasa por arriba de la cabeza, por debajo, pasa por tus lados. La Divina Voluntad te cubre todo tu cuerpo, te da el cuerpo, te dan los procesos biológicos. Es decir, tú estás dentro de la Divina Voluntad como ese mar que se ve ahí, como si estuvieras allí. Y aquí en este momento la Divina Voluntad está como un mar así. Nos cubre por todas partes y nosotros estamos inmersos en él. Es más, todos los seres humanos de todas las generaciones. San Francisco de Asís estaba inmerso en ese mar. Santa Faustina, el Padre Pío, todos. Desde la persona que nace hasta la que muere, la primera y la última, todos. Ahora vamos a ver qué pasa con la historia del mar. El mar es uno solo y hace siempre lo mismo. Y es tan grande que contiene todo y le da vida a todo. La Divina Voluntad es como el mar, un solo acto, sin principio y fin. Dentro de él solo se ve su naturaleza, solo se ve agua que da vida y sostiene todo lo que en ella habita. En ese sentido no es tan difícil de comprender. Porque si yo digo que en este instante estoy metido en ese mar y que aquí está ese mar y me está rodeando solo que no lo veo. Pero ¿cómo puedo decir que lo siento? Ah, tengo respiro, tengo latido, tengo movimiento. Entonces, yo en este instante estoy sumergido en este mar. Y este mar me está rodeando y a mis hermanos aquí. Y a toda la creación. Y al globo de la tierra. Y al universo entero. Todo el universo está metido dentro de esa gran agua, dentro de esa gran masa de agua donde todo flota y vive. El mar es uno solo y pero en él están sumergidas millones de especies que viven y floren y se alimentan de él sin poder de carlos. El mar es un ámbito vital. Y si dijeran, puedo vivir fuera de él, no hayan donde escapar. Porque todo lo que tiene en el alrededor es mar. Y solo dentro de él pueden vivir aunque no lo quisieran. El otro detalle es que todo lo que está en el mar por dentro está hecho de mar. Es agua. Es como su continuación. Y todo lo que vive en él es semejante a él. El mar dice, todo lo que contengo es como yo. Es mi copia fiel. Y por eso son mis hijos amados. La divina voluntad es un mar donde flotan todos los actos que contienen en sí mismo. La creación, la creación, la redención, la santificación, estos actos o obras suyas flotan en esta voluntad, recibiendo su vida y dicen, no quiero ser otra cosa sino algo. Solo el hombre está sumergido en este mar de la divina voluntad y no contiene el agua ni la rodea. Es como una piedra en la que no entra ni una gota de agua. De modo que el mar le dice a un mar de vidas dentro de mí. Y por virtud mía haces todo. Pero no reconoces de qué edad has hecho y no te llenas de mí. ¿Qué les parece? ¿Perdón? ¿Todo junto es el acto único? Todo. Es decir, ¿qué es el acto único? Es ese mar que es una sola masa de agua. Ahora, ¿qué ustedes ya saben por teoría los tres reinos que están dentro del mar de la divina voluntad? ¿Vamos a nombrarlos? Creación, redención y santificación. Muy bien. Entonces, cuando yo me meto en esa piscina, en ese gran mar y estoy ahí rodeado de agua por todas partes. Se asusta. ¿Ah, le da miedo el agua? No. Ese es un miedo que se vence nadando. Yo se lo digo por experiencia. ¿De verdad? De verdad. Entonces, miren. ¿Qué empiezan a ver ustedes flotando que les pasa por el frente? ¿Qué cosas verían en ese mar si ustedes se sumergen y abren los ojos? Por ejemplo, ¿qué verías ahí flotando? Con maíz y los peces. Ahí, muy bien. Los peces, el sol, las montañas, los granos de tierra, el firmamento, el universo, ahí está todo flotando. Pero ahí dice algo muy interesante. Si yo agarro un bisturí y secciono el sol, o secciono la tierra, o secciono el firmamento y cada planeta del universo, ¿qué encuentro? Agua. Agua. Muy bien. Eso quiere decir que es un paralelismo o un sinónimo con el concepto de divina voluntad. Entonces, todo lo que flota en la divina voluntad, ¿qué es, en realidad? Divina voluntad. Porque ya hemos entendido que un acto de divina voluntad encierra a su vez toda la divina voluntad completa. O sea que el sol es una fotocopia de todo el querer de Dios. Y el acto del sol encierra todo lo que la divina voluntad contiene. Es que decir, que todas las cosas que flotan en el mar de la divina voluntad son copias del mar completo. ¿Se puede decir parte de un todo? Claro, en un sentido amplio, obvio. Pero en un sentido estricto de lo que es la sustancia de lo que está hecho cada acto. Pues, el sol metido en ese gran mar, las montañas metidas, la sangre de Cristo metida, la cruz de Cristo metida, la corona de espina del Señor que flota por ahí. El corazón inmaculado de la Virgen que flota en ese gran mar. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Todo. Lo de la creación y redención ya va a ir. Todo lo que flota ahí. Si usted lo secciona, si usted secciona la sangre de Cristo, ¿qué sale? Divina voluntad. Si usted secciona la corona de espinas del Señor, entonces quiere decir que es lo que él explica, hay un capítulo del volumen 16, que es precioso, porque es muy matemático, muy lógico. Y le dice Jesús a Luisa que la divina voluntad es ese mar, un acto solo, y él se diversifica haciendo siempre el mismo acto, en muchísimos actos al mismo tiempo. Pero a su vez, esos muchísimos actos, la montaña, el agua, la sangre de Cristo, la corona de espinas, contienen a su vez el todo. Es decir, contienen el acto único, son copias de ese acto único, son mar también, son agua. Son divina voluntad. Ahora sí, perdónate. Están por potencia, como enseña la Iglesia en la teología tradicional. Están por potencia, por esencia y por presencia. Así está la divina voluntad en ellos, actuando. Pero no está como voluntad querida y mucho menos obrante. Igual que el infierno, José, el infierno está también permitido. Entonces, para ti misma, una pregunta maliciosa. ¿Quién sostiene la vida de los demonios? No lo diga nadie más sino ella, según lo que hemos hablado. ¿Quién le está dando vida a los demonios en este momento? La divina voluntad. Muy bien, hija de Dios. ¿Quién está sosteniendo la vida del infierno? No querido, pero permitido. Muy bien, Gabriela, ese es el complemento exacto. No querido, pero permitido por el libre albedrío, tanto de ángeles como de criaturas humanas. Entonces, si se discepciona, no saldría agua, es agua sin agua. Muy bien, ¿qué sale de un demonio o de un alma condenada? Pura voluntad humana y angélica en su grado más álgido de perversión. O sea, condenada, es decir, execrada totalmente de la luz del divino querer, sin posibilidad de unirse con él. Ahora, miren esto, justamente ese punto lo va a ayudar a entender la siguiente diapositiva. La persona está rodeada y vive a expensas del acto único de la divina voluntad sin tiempo ni espacio que le da a tu uno. La persona está rodeada de este mar y vive dentro de él. Fíjense cómo esa sombra que representa la figura de un hombre está sumergida en esa gran piscina, en ese mar. Pero, ¿el hombre parece que está hecho de mar? No. Al contrario, se ve como una mancha. Siga, siga adelante. Pero vive en su interior sin dejarse inundar por el mar que le rodea, el mar de la divina voluntad. Dentro de él, todo está lleno de una sola voluntad que lo inunda y lo hace distinto al mar. Su voluntad humana que es cabeza de su vida y actos, y que lo mantiene desvinculado de la vida y el obraz del mar que le rodea. Y le da vida a los actos... Ahí se fue. Se fue. No, sí, perdón. Ajá, perdón. Le da vida a los actos que esta voluntad humana, soberbia decide hacer. La piedra que impide que entre el agua se llama voluntad humana. La criatura que conoce el modo de hacer que ese gran mar la inunde. Ni siquiera sabe que esto es posible. Peor aún. No sabe que existe este mar y si algo ha oído de él. Es como una cosa que está fuera de él. Pobre hombre. No sabe que vive dentro de una gran piscina de pura agua maravillosa. Es más, ni siquiera hijos del divino querer a veces han entendido este sinónimo de mar. Porque, ¿cuántos de ustedes han pensado que en este instante estamos sumergidos como dentro de un gran mar? Que es la divina voluntad. Nunca. Para el hombre de fe, no de divina voluntad. Para el hombre de fe, ¿no ha dejado entrar el agua un poco? No, esa pregunta es muy buena. Porque fíjense, Gabriela dice, ¿qué le pasa a un hombre de fe? Es decir, un alma redimida, un buen católico, de esos que conocemos en nuestras parroquias, pero que no conoce el don de la divina voluntad. ¿Qué pasa con él? ¿Está como este hombre en el mar de la divina voluntad? ¿Responda? Sí. 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 Dígalo sin miedo, porque la respuesta es que sí. ¿Y por qué? Porque es que ustedes se van a dar una respuesta importante, en especial para la señora que no entiende la facilidad para entrar. Porque esto no se trata de ser buenitos o malos. ¿Y no conoce el don de la voluntad? ¿Por qué es el don de la voluntad? ¿Por qué es el don de la voluntad? ¿De qué se trata entonces? ¿De el conciente? ¿Conocer? Muy bien, muy bien. Eso. Eso. Por muy bien, no se filtra nada de eso. Mire, ¿en qué tipo de piscina, en qué tipo de mar vivió San Francisco de Asís y Santa Teresa de Avila? ¿En la misma que estamos nosotros en este momento? ¿Era una distinta piscina? No. Ellos están sumergidos en el mismo mar que yo me puedo imaginar ahora en el que yo estoy metido. Idéntico. ¿Cuál era la diferencia entre ellos y yo? ¿Cuál era la diferencia entre ellos y yo? Más nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro del cielo? El Señor dice, es como un anteojo. Que le dice a la criatura, epa, que estás metido en una piscina. Ah, que es mi piscina. Eso. 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 Que es mi acto obrante. Y que era el don que yo te doy por esencia. Por creación. Por llamado original. Y por tu voluntad. Y porque es mi voluntad. Y porque era la participación inicial de la criatura. Que participara del acto único de su creador. Era el don más grande. Era la plenitud de la semejanza divina. Cosa que la criatura perdió con el pecado. Perdimos con el pecado original. ¿Por qué tardó tanto en devolverlo? Esa pregunta se le hace Luisa a Jesús. Le dice, pero amado mío, sí. Esto era lo más importante para ti. Y tú tienes tantos deseos en tu amor. De que la criatura vuelva al acto eterno en el que fue creada. ¿Por qué tardaste tanto? Y le dice Jesús a Luisa. Yo he dejado lo más para lo último. Y en eso nos recordamos enseguida de la sagrada escritura que dice. Usted ha dejado el mejor vino para el final. Y el mejor vino es el que consagró Jesús con su milagro. Y el milagro ¿cuál era? Que la voluntad humana volviera, que era agua, que no tenía sustancia. Volviera a alegrar la fiesta para Dios y para el hombre. ¿Y cuál era la fiesta eterna, el convite eterno para el que el hombre había sido creado? Vivir en la gran mesa del divino querer. Donde se alimentara no de manjares de voluntad humana, sino de manjares divinos. De manjares eternos. De alimentos sustanciosos. Como dice el Salmo de enjundia y de manteca. ¿Pero qué le contestó a Luisa eso mismo? ¿Cómo? ¿Qué le contestó Jesús a Luisa? ¿Eso? ¿Eso mismo? Bueno, sí, sin el Salmo. A ver. Pero si la criatura del libro del cielo viene conociendo que está rodeado por este mar, descubre que es muy fácil dejarse inundar por él y obrar con él, así como un pez nada en el agua, entonces decide hacer el uso correcto de su voluntad y abriendo la boca y grita, fíjate. El milagro se hace, la divina voluntad lo brinda y con mucha sencillez lo transforma. Agua. No sea tan científica, que exhaustiva. Ahora tiene bien la voluntad, tiene voluntad. Claro. Un acto suyo, un hijo de Dios un miembro de la iglesia santa que vive conscientemente en este mar divino, quien al decir de estar con Dios, reconoce así su vida y su acto como una sola cosa, divina de la vida. Es un reconocimiento. Empieza nuestra vida en el divino querer, comienza por un reconocimiento y por ende luego una adhesión. Y ya viene todo un proceso de ir adquiriendo los modos famosos divinos que tiene el alma que adquirir para llegar a la plenitud del fía supremo y mantener su querer. Es decir, ¿qué es lo que voy a querer yo siempre como hijo del divino querer? Querer siempre la divina voluntad como vida y como vida primaria y obrante en mis actos. Ese es el querer que debo de mantener siempre. Ese es mi aporte a este mar. Estoy en este mar. Me pusieron los anteojos con el libro del cielo. Dije, ¡Oh! Estoy rodeado de agua. Abrí la boca porque me enseñaron que si abro la boca y grito, ¡Fía! El agua, ¡Bum! Me inunda, ¿verdad? ¿Y qué me transformo? En un acto de divina voluntad. Es decir, me hago del mar que me rodea. Porque nací para ello además. Nací para eso solamente. ¿Y cuál es el fruto de todo esto? Que mi vida y mi obrar se hace mar. Y hay otros frutos aledaños. Lo otro fruto es que el mar está feliz conmigo. Y me empieza a decir, pues venga, te vinculo con lo que está aquí adentro. Y entonces te empieza a dar vínculo con esa montaña que flota por ahí, con la sangre de Cristo, con el Inmaculado Corazón de María, con todo lo que está sumergido en este gran mar de la divina voluntad. Y tú te haces junto con Jesús y en Jesús centro del mar de su voluntad. Y empiezas a obrar lo que la Trinidad obra en él. Y entonces volvemos al cuento del sol y la rosa. La rosa empieza a ver que maravilla. Yo empiezo a hacer lo que hace el sol. Y veía para abajo y se da cuenta que ella lo único que hacía era mandar rayos con el sol. Y produce todos los efectos que hace el sol. Y entonces, así como Dios crea y conserva las montañas, el agua, el mar, los ríos, la sangre de Cristo, el corazón inmaculado de María latiendo, usted con Dios, junto con Él y en su mismo acto eterno, al mismo instante, opera lo que Dios opera. Y junto con Dios crea la sangre de Cristo, el corazón inmaculado de María, las montañas, los peces, el mar, los ríos, las aguas, y los conserva. Y además dice un capítulo, y es tan atrevido esto, que el Hijo del Divino Querer puede decir, y se conserva porque lo quiero yo. ¿Qué tal? Miren hasta donde llegan los alcances. La criatura, esto es tan atrevido que llega a decir la criatura en este obrar divino. Y se conserva, Dios le da la potestad a la criatura de decir, y se conserva porque ella lo quiere, porque yo lo quiero. Imagínate. ¿Cómo porque yo lo permito? No, porque yo lo quiero. Claro, Gabriela, no hace falta eso, eso es de cajón, ¿verdad? Adelante. Y ve claramente que es un acto con este mal. Gracias a que el libro del cielo le enseñó que eso es posible. La acción del Espíritu Santo unido al querer de la persona en gracia de un Dios en gracia de Dios realizan tal prodigio. Gracias a que el libro del cielo le enseñó que eso es posible. La acción del Espíritu Santo unido al querer de la persona en gracia de Dios realizan tal prodigio. Oh, prodigio del Fías que me haces una sola cosa contigo te adoro y uniéndome a ti quiero vivir en ti. No se ve bien. Quiero vivir en ti, dice. Y uniéndome a ti quiero vivir en ti. Bien, de estas últimas diapositivas preguntas, luces, conversación que por favor quieran argumentar porque muy bien ya hizo clic ahora sí ese era el clic que hacía falta. Carlos, viste en el libro de la lectura de San Pablo que habla de que fue llevada hasta el cielo muy bien entonces se entiende como que hay varios cielos ¿no? Entonces se me ocurre que digas ¿tú crees que haya varios cielos o en el cielo hay diferentes comunicaciones de Dios? Es que como dice cielo parece que hay un primer cielo segundo cielo tercer cielo claro, literalmente pero acuérdate que la escritura también tiene un valor simbólico entonces como en el libro del apocalipsis el valor simbólico no quiere decir que no sea verdad sino que hay que interpretarlo materialmente de la manera adecuada entonces a lo mejor o a lo mejor si hay cielos como pisos no sé pero puede ser un símbolo para indicar que San Pablo recibió una comunicación muy especial aún en vida de la gloria que ahí se manifiesta y Dios le dio un nivel de participación en su gloria inmenso quizá de las almas más bien aventuradas ya entiendo lo que quiere decir es decir que incluso en el cielo hay como órdenes de almas según como están en el reino de la divina voluntad en el mismo cielo que es la divina voluntad sí o sea un cielo que también está aquí en la tierra con el reino lo que quiere decir es que aquí en la tierra pueden haber como cielos diversos según las almas están unidas al querer de Dios ¿verdad? muy bien eso estoy seguro que es así muy bien a ver ¿quién más quiere decir algo? que es tanto muy claro ahora sí ya entendimos lo que es entrar en la divina voluntad ¿qué entiende Dios como el giro de la santificación como lo entiende? el giro de la santificación generalmente se traduce en todo lo que obra el Espíritu Santo en las almas de los redimidos y eso significa ¿cómo hago el giro? ¿cómo hago el giro? una estructural sencilla ¿verdad? señor me sumerjo en tu querer porque el primer movimiento para girar es fundirse en la divina voluntad es el primer paso y hay muchos sinónimos me fundo me sumerjo entro o inclusive se dice directamente en tu querer señor hago tal cosa ¿entiendes? entonces el primer paso es entrar es fundirse la divina voluntad porque hasta que no tengamos la unidad de luz de la divina voluntad del pleno mediodía hay que pedir la divina voluntad prestada por eso lo que hablábamos ahora de ven divina voluntad es decir para nosotros criaturas pobres es préstamo hasta que no tengamos su pleno mediodía en el alma que a diferencia de la virgen y de mamá Luisa ya ellas habían llegado a esa plena pero nosotros humildemente lo pedimos prestado entonces para pedirlo prestado para girar uno se funde o entra en el divino querer señor me fundo en el divino querer y allí en el movimiento que hace el Espíritu Santo para mantener la vida de los sacramentos por ejemplo si vamos a hablar de los sacramentos en los dolores que sufre el Espíritu Santo por las incorrespondencias de las almas en el sacramento en el movimiento de gracia que ha dado y dará y debería dar a todas las almas y participarán santamente en él yo imprimo mi te amo te adoro te bendigo y te agradezco por mí por todos y por todas y a través del uso del sacramento y de la vida de los sacramentos pido que venga el reino de tu querer eso es la estructura básica de un giro claro uno le pone más poesía le pone más belleza cuando uno lo hace más íntimo pero ahora te nombré la estructura típica de los elementos de un giro son cuatro elementos fundirse reconocer el acto corresponder en el acto y pedir el reino de la divina voluntad son los cuatro elementos de un giro de la estructura fundirse reconocer el acto en el cual uno quiere girar poner su correspondencia a modo divino porque se hace con potencia y fecundidad divina y te amo te adoro te bendigo y te agradezco y lo último es pedir el reino del fiat a través del mismo acto en el que uno está girando le devuelvo la pregunta ¿usted usted cuando reza el rosario hace una visualización? no ok pero piense en un rosario común ¿verdad? cuando usted reza el rosario ¿usted tiene que visualizar algo para rezarlo o es un acto de fe? mire la pregunta es muy pertinente y muy importante además porque para vivir vivir en la divina voluntad es un acto de fe por eso es que la divina voluntad no puede escapar de los parámetros de la iglesia porque miren ustedes van a decir es todavía un acto de fe más grande que la misma eucaristía ¿saben por qué? porque la eucaristía usted por lo menos dentro de un rato va a ver esto entonces usted dice por lo menos el pancito me recuerda a Jesús por lo menos hay un símbolo externo pero el giro no tiene ningún símbolo el símbolo el giro es un acto de fe puro porque ¿qué estoy haciendo yo? y además con la connotación de que estoy obrando a modo divino es decir exacto lo que usted está diciendo lo que significa decir que yo junto con Dios creo las montañas y las sostengo y además porque yo quiero o sea lo que significa eso un acto de fe puro porque usted como sostiene eso en su cabeza y en su sentir cristiano porque la fe le comunica y le sostiene el don de la divina voluntad entonces así como para yo creer que Jesús está en la hostia consagrada tengo que hacer un acto de fe porque es un acto de fe puro decir que ese pedazo de pan ya no es pan sino que es Cristo vivo pan bajado del cielo así para yo girar tengo que hacer también un acto de fe por eso decir que el giro se escapa de las coordenadas de la iglesia y de las virtudes cardinales es una tontería o sea es ignorancia además claro es fe pura es fe pura porque ¿dónde veremos el fruto de los giros? en la tierra muy bien y entonces pasará como Luisa ahora muero más contenta porque muriendo empezó a ver parte de la visión beatífica y veía los soles así como un camino de lado y lado una hilera de actos cumplidos de la divina voluntad pero ella generalmente a ver ella sí porque ella tenía que ser cabeza del reino a veces veía esos soles pero no todo el tiempo Luisa es más a Luisa el Señor la ponía en estado de fe puro como la Santísima Virgen por cierto ¿y qué pasaba en el estado de fe puro? que Luisa dice hoy giro desabridamente volumen 15 giro desabridamente y viene el famoso consejo de Luisa sobre el giro cuando uno lo hace sin ganas querer es empezar y tener dolor por no poder concluir es haber cumplido querer es empezar es decir yo en esos días ustedes me imagino que como son cristianos algo avanzado en la fe el Señor ya lo estará purificando interiormente entonces ustedes saben que un cristiano que ha salido de la estapa de niño de destete ¿verdad? ya no fundamenta en su vida en sensibilería que es una sensibilería ay yo estoy pendiente que si la virgen llora ay yo estoy pendiente que cayó por allí una escarcha ay yo estoy pendiente que no sé qué ese es un cristiano todavía infantil obviamente entonces cuando Dios desteta dice San Juan de la Cruz y Santa Teresa al alma de lo sensible de la fe y la introduce a la cruz pura entonces el alma va perdiendo el gusto por esas sensibilidades y aparece una vida de unión con Dios mucho más profunda y elaborada por el mismo Dios y eso lo llama San Juan de la Cruz la noche oscura del sentido cuando Dios purifica el mundo pasional en la fe porque ¿qué es el mundo pasional en la fe? ay hoy siento cuando voy a la capilla empiezo a sacudirme así cuando estoy frente al Santísimo eso si pasa está bien pero el problema en que radica en que usted vive de eso y eso no es fe pura eso es sensibilidad pura que el Espíritu Santo se la permita a los principiantes y perdónenme que se lo diga para los que viven adheridos a eso pero a ver si maduran porque los laicos son expertos en adherirse a esas cosas por eso es que los sacerdotes tienen tantas peleas con ustedes pero ustedes se las buscan porque ustedes se las buscan porque son inmaduros en la fe porque los laicos y los seglares no los canonizan tanto porque el camino en ustedes es más imperfecto pero porque no se dejan porque ustedes son unos infantiles ¿por qué? porque viven pendientes de la escarchita que cayó allá de la gótica de sangre que emanó allá cuando yo veo una escarcha me maravillo y me acuerdo de mi madre celestial y le digo bendita María en el divino querer te agradezco por esta escarcha no es que la desprecio no ahora no vayan a salir diciendo que el padre Alfonso es contra porque también para inventar y difamar son expertos ¿verdad? pero ¿saben por qué? para que porque los quiero y quiero su madurez y porque yo se los digo con cariño y para que cambien porque los sacerdotes no se los dicen pero los desprecian entonces a veces es mejor decir las cosas con cariño y respeto y que despierten eso es querer eso es querer la verdad la verdad ¿podemos hacer las tres etapas adentro del mar? o sea ¿cómo pero graficarlas? ¿quieres que haga la diapositiva y la presente? ah, creí creí no está hecha ¿está hecha? no está hecha pero la puedo hacer después en un instante no, no perdón o sea es como el cuento es muy lindo pero no sé si podíamos hablar de las tres etapas ya que entendimos tan bien el tema porque no no estoy inundado de golpe o sea recibo la noticia Gabriela perdóname no estoy de acuerdo es acto de fe recuérdalo entonces en el instante que tú por el libro del cielo le dices a Jesús que me inunde el mar de tu voluntad quiero ser un acto suyo el mar boom el hecho que no lo sienta no significa que no pasó porque es un acto de fe es un acto de fe y la fe no se siente por eso les digo maduren ¿qué significa maduren? significa que la fe no es sensible que dice San Juan de la Cruz en esta noche oscura la fe es una noche oscura la fe no se ve pero brilla brilla con una luz oscura como dice San Juan de la Cruz entonces la fe no te comunica especies sensibles porque aquí dice que el famoso tema de encerrar un acto suyo en el fondo del alma porque para el que ha leído el libro del cielo hay otro escrito que dice que los actos son tan grandes que no son capaces de quedarse en la criatura humana sino que salen de ellos se desbordan y se van a ocupar su puesto es un acto que parece es un acto un capítulo que pareciera un contrasentido de lo que dice este porque aquí dice que para poder encerrar un solo acto suyo en el fondo del alma es necesario que se escombre de toda sí misma también hay otros capítulos que argumentan que por virtud del querer santo toda la creación externa en su fuero externo se copia como creación interna del alma por eso es que cuando la Santísima Virgen sube a los cielos la patria celestial la ve y dice oh trae el sol y la vuelve a ver y dice oh trae el cielo y la vuelve a ver y dice vemos mares extensísimos en esta divina señora y la vuelven a ver y ven campos floridos la Virgen María cuando subió al cielo en el triunfo de la divina voluntad obrante primera en la criatura llevaba consigo a toda la creación esculpida en su alma eso es uno de los milagros que produce la divina voluntad en el fijo de la divina voluntad y en María en aquella plenitud inimaginable entonces ciertamente de alguna manera nosotros encerramos en el alma por virtud del querer eterno y por el espacio que nos da el fío la copia de la creación ahora la pregunta es porque aquí dice que para poder encerrar un solo acto suyo en el fondo del alma es necesario que se esconde y que significa ese encerrar un acto porque estamos diciendo que son tan grandes que no caen en el alma de la criatura ¿cómo es eso entonces? y además ocupa un puesto fuera de la criatura fíjense que cuando Luisa muere que ve una hilera de soles a diestra y a sinientra y aparte de esto Luisa ve muchas veces como los actos suyos están alrededor del trono de Dios como tantos soles entonces el acto está fuera de ella entonces ¿qué es lo que queda en la criatura en realidad? el mérito claro siempre hay y el mérito produce un reflejo de virtud de bien en el alma pero no refiriéndose exactamente al tema de los actos ¿qué será? ¿qué parte del acto se queda en el fondo del alma? ¿qué da el fía de la divina voluntad en el alma? muy bien queda el desarrollo mismo de la divina voluntad que se va haciendo naturaleza de la criatura humana ¿se va el acto pero queda? claro el sol que produce el acto humano vuela su puesto en Dios pero queda como una copia ahora yo les pregunto porque si no volvemos al tema que hoy discutimos por la mañana si para encerrar un solo acto la criatura tiene que ser casi perfecta está reducida a su nada ¿quién vivirá en el fíate entonces? ¿cómo? un acto no es lo mismo que la vida que todos los tiempos un acto en divina voluntad es capaz de encerrar todo entonces fíjense a ver porque esto es bien importante el acto solo de divina voluntad Dios lo toma y es el alimento que el mismo se sirve en la mesa de sus criaturas el alma viviendo la divina voluntad le ofrece Dios alimentos dignos de un Dios produce ese manjar suculento que solo está en la mesa servida por el mismo Dios ahora nosotros alimentamos de esa manera a Dios con el alma pero la cosa es que dejo deja en mi alma la vida del fiat el obrar divino el producir actos divinos si el acto por el libro del cielo sabemos que no se puede quedar aquí ¿qué es lo que deja? yo creo que el hermano apunta la va muy bien la divina voluntad es decir ¿se acuerdan lo de la rosa y el sol? la rosa tiene que hacerse sol por aquí no se trata de acumular actos porque no no tenemos espacio para ello ¿verdad? pero la rosa se tiene que hacer sol es decir mi naturaleza se tiene que transformar en aquello de lo que se alimenta continuamente entonces como yo he decidido delante de Dios porque le he dado mi fiat al Señor he decidido alimentarme de su querer ¿y cómo me alimento? girando y haciendo actos continuadamente con gran fidelidad y atención interior como le pide Jesús a Luisa entonces en esa clave de fidelidad y atención produzco actos y giros continuamente deberían ser continuos lo más continuos posible con su acto preventivo por la mañana entonces pero pueden ser miles de actos cuando recoges energía son miles de actos pasa que igual no entran dentro del alma pero la voluntad sigue mandando recoger todos nosotros y cada acto es divino entonces eso es es multiplicación bien entonces fíjense lo que se produce es decir es el desarrollo de la vida de la divina voluntad en el alma y por supuesto en la medida en que el alma se va haciendo sol va encerrando la copia de todo lo que de todo lo que contiene esta misma voluntad se dan cuenta van entendiendo o está difícil de entender eso está difícil sí muy bien vamos a ver no porque lo que se va reproduciendo en el alma es la vida misma de la divina voluntad no son los actos de la criatura claro pero la vida del divino querer es decir el alma haciéndose sol se va distendiendo el señor le dice a Luisa ¿verdad? sol o mar para la figura de mar que nos ayudó mucho ese mar de la divina voluntad va como tomando cuerpo va ensanchando sus confines dentro del alma en la medida en que hacemos actos entonces que irradia por decirlo así en el alma un acto del divino querer yo lo produzco con mi actuar humano oh querer santo yo te ofrezco todas mis acciones del día cada una de ellas va a alimentar tu vida en mí es decir la va a desarrollar y va a producir la gloria y el homenaje divino que Dios merecía a través de ese accionar humano es un doble movimiento entonces la divina voluntad va en la medida en que nosotros hacemos actos en ella la divina voluntad se va copiando en nosotros y en ese copiar encierra la copia de todo lo que contiene en ese copiar encierra la copia de lo que contiene es como como una marca como un sello coloca el troquel con que Dios hizo el sol coloca el troquel con que Dios hizo el cielo entonces el señor dice yo extiendo en el alma soles nuevos cielos nuevos estrellas nuevas campos floridos piedras montañas todos los actos de la redención es una copia es un facsímil de lo que Dios contiene en sí mismo pero los actos en sí es decir esos soles eternos inmensos van a ocupar su puesto delante de Dios ahora como yo escombro mi alma en la nada es la segunda pregunta posible como yo hago para que mi alma llegue a esa nada ese reducirse a la nada primero pasa por una opción es decir yo en Dios quiero vivir como nada pero nosotros generalmente los cristianos en un primer momento pensamos que nada es una cuestión moral es decir nada es por ejemplo no pecar y eso fundamentalmente no tiene que ver con el no pecar es consecuencia de verdad o sea una nada es decir una persona que vive absolutamente disuelta en Dios olvidada de sí misma una de las consecuencias es que empieza a no pecar es una consecuencia pero en primer momento no es un movimiento moral lo que produce el ser una nada es decir yo me porto bien o me porto mal eso no eso es eso es la consecuencia de este accionar divino y de este escobrarse la propia nada pero la nada es una actitud de pobreza radical frente a Dios de pobreza radical frente a Dios es ni siquiera querer tener nada propio es dejarse de mirar a sí mismo humildad es más que humildad le dice Jesús a la iglesia no quiero decir que se dice a Luisa que tiene los ojos uno para estar mirando continuamente a Dios y el otro el suelo para no pecar muy bien excelente exactamente entonces fíjense cuando el Señor le invita a Luisa tú olvídate de ti misma y haz tu vuelo continuo en mi querer que lo único que te importe sea mirar el sol de mi voluntad entonces en ese momento Jesús aquel está invitando a Luisa a poner la esperanza en que mirando de continuo este sol del divino querer pasa una doble cosa la primera que la divina voluntad se copia en el alma y la misma fuerza de la voluntad divina escombra a la criatura a su nada no es por voluntad claro no es por esfuerzo porque como uno uno se va a poner uno va a empezar a decir cruza los brazos y dice soy nada soy nada soy nada o empiezas a hacer esfuerzo 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 a ver vamos a diseñar una estrategia metodológica para que yo logre ser nada ¿cómo se hace eso? explíquenme pero ¿dónde está la colaboración de la criatura entonces? ¿cuál es? no poner pegas ¿en qué consiste no poner una pega? ¿cómo es una pega para la permitir 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 la una de las primeras decir que sí y amarlo cada rato y amarla cada rato una de las formas concretas es apoyarse tanto en la divina voluntad de saber que llamándola continuamente y viviendo para ella pero es ahí donde viene el asunto es quererla y desearla le dice Jesús a Luisa más que la vida ese es el secreto para vivir en la divina voluntad tú tienes que desearla tanto 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 y pensar tanto en ella que se haga más que vida más que tu vida que se haga tu vida por lo tanto más que tu vida o sea que que la vida de fulano y de fulana que se haga más que tu vida tú tienes que desearla con todo el alma porque es un don tan grande y es gratuito pero por ser tan grande la colaboración que le pide Jesús es que la desees con todo el alma y en eso te tienes que enfocar ciertamente esto es cuestión de enfoque por eso Jesús le repite a Luisa fidelidad y atención incesante es consecuencia porque mire una criatura que dice que dice continuamente que dice continuamente querer santo y divino yo para que voy a pensar en mi misma para que si no gano nada con eso yo pienso solo en ti y mi esperanza y mi deseo está puesto solo en ti cuando la criatura llega a ese punto rapidito el Espíritu Santo la introduce en su propia nada porque es una consecuencia inmediata es decir es como una articulación la divina voluntad te ocupa tanto 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 que tú ya no tienes necesidad de ti mismo ya no tienes necesidad ni siquiera de decirte a ti mismo estoy produciendo obras porque llegas a tal grado de conciencia que las obras las produce Dios en ti las produce el querer santo en ti entonces eso es compra a la criatura a su nada la reduce como una plancha y la fuerza y la virtud y la sabiduría para llegar a ese punto solo te lo puede dar Dios solo te lo puede dar Dios y obviamente está la colaboración de la criatura sin duda porque Dios no hace nada sin el consentimiento de la criatura humana obviamente si vamos vamos agarrando la sintonía o les cuesta entender esto entonces en concreto vamos a sacar cosas prácticas en la mente conclusiones primero ¿cuál es el secreto para escombrarse la propiedad? obviamente yo leyendo el libro del cielo sé que es necesario y ya por saber que es necesario uno de mis ideales para mi vida espiritual es que tengo que llegar a ser nada delante de Dios eso es una cosa como necesaria yo sé que una de mis metas espirituales es ser nada pero como sé que esto no puede ser por mis fuerzas ni por un acto intelectivo o de voluntad sino que es una gracia divina pues entonces ¿qué remedio me da el libro del cielo para escombrarme? querer y desear querer y desear y tanto llamar a la divina voluntad que se haga tan presente en mi vida que ella misma me reduzca al punto donde ella sabe que yo debo estar para ser una criatura capaz de recibir sus actos continuamente esa si es la clave entonces fíjense mientras más la criatura se va reduciendo a la nada ¿cuál es la consecuencia? que el divino querer encuentra mucho espacio en ella y como eso en concreto se ve en la vida real y cotidiana es un alma que vive girando yo como sé que la criatura se va reduciendo a su nada y uno ya tiene más o menos ojo ¿verdad? porque es un almita que está siempre o girando o pendiente de la divina voluntad o llamándola a sus actos bien concreto pero bien real eso que significa que en el fondo tú ya no tienes necesidad de ti mismo ni de tus fuerzas personales sino que eres como un niño que lo quieres recibir todo de Dios y en el lenguaje del libro del cielo eres una nada que lo quieres recibir todo del todo es decir del fiel pero eso te lo da la práctica cotidiana y el esfuerzo pero lo que pasa es que hay hijitos de la divina voluntad que no me giran y que no me hacen actos que no están pendientes que se estimulan solamente leyendo un poquito y ya la divina voluntad le dice Jesús a Luisa es vida y la vida si no cenamos y no desayunamos mañana al décimo día estamos en un hospital agonizantes la vida necesita alimento y como se alimenta la vida creciente de la divina voluntad en el alma con actos y giros y lecturas no hay otra forma de alimentarla hijo primero tú y estaba Isabel no te queda claro todavía no como idea como ideal me parece muy bien que es la nada porque es que nosotros estamos rodeados nosotros somos personas más o menos perfectas estoy rodeado de personas que no puedan caer más o menos sintéticas pero son son años o sea son personas no son años que no van a caer la planta o sea que concepto de la nada es que es hermano que creo que fue como vamos a decir no hablo pero no hablo pero no sé es 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 un poco eso somos cuerpo alma y espíritu pero somos tú quieres decir que como como yo como yo entiendo eso de que es la nada ¿verdad? sí muy bien incluso si te incineran si es claro pero es que la nada en la que tú estás pensando es muy aristotélica es una nada así muy muy conceptual la nada espiritual del libro del cielo es otra cosa y tampoco es fisiológica porque a ver eso es aristotélico eso es forma y fondo es materia y es espíritu y así no se trata este tipo de nada no se no se habla en esa en esa cualidad de aristotélico tomita ¿verdad? no estamos hablando de esa tan muy bien es la nada del querer ese es el secreto es decir claro la nada del querer que significa que la criatura lo único que desea es la divina voluntad y se reduce ese punto pero eso se dice muy fácil claro desde que nacemos nos acostumbramos a decir yo yo exacto y entonces eso pero acuérdense que esto no es en un primer momento algo moral eso es un segundo momento es decir tiene sus consecuencias morales éticas personales de costumbre inclusive de lenguaje psicológica y todo pero eso es un segundo y tercer momento el primer momento es un acto espiritual y se trata sobre todo de querer delante de Dios olvidarse de sí mismo para percibir solamente la vida obrante del divino que como creemos en fe que es una realidad la vamos a recibir a través de lectura giros y actos lectura giros y actos ay Isabel perdón está la señora Isabel y después por favor el señor en la misa para evitar ese abandono y ese vacío lo que le enseña es la pasión estamos pasando a través de la pasión del amor del activismo cada acto muere y se vacía o sea que vas vaciando de tus actos para que quepa ahí yo lo que he visto por ejemplo es que hay almas por ejemplo que cuando se trata de vaciarse y de asumir la nada y no sé qué empiezan a hacer mucha penitencia mucha mortificación muy bien y que terminan diciendo esas almas después a ver terminan diciendo oh mira que mortificado soy y si solo al amor quiero escuchar siempre en amor quiero pensar en todo lo que miren tu amor quiero mirar